Ay, mi colchón de Euroconfort es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Duro y frío. Duro y frío, tú sabes que así es como me gusta mi colchón. Claro, porque yo por la noche sudo. Yo soy una persona que por la noche sudo. ¿Cómo le gustan a ustedes los colchones? ¿Rafa? No sé. Me has traído hoy a dos artistas aquí, o promotores, o figuras públicas que están dormidos. A ti no te gustan los colchones, tú duerme en el sofá. Sí, el colchón me gusta así, como este sillón. Tú duerme en un sillón, de computadora. No, así como este sillón, cómodo como este sillón. Tú duerme sentado. Acostado, pero bueno, sí. Entonces no es cómodo como este sillón. Pero es cómodo. Ay, Giselle, Giselle. Este sillón que se recueste para atrás y ya para mí es una cama. No hay una madurez social en este equipo. ¿Jadar, cómo te gustan los colchones, Jadar? A ver si me das una respuesta que no sea la que me dio Rafa. ¿Cómo a ti? ¿Duro y frío te gusta? Sí. Ah, mira. Tú también sudas por la noche. Ah, bueno. Yo creo que Jadar quiere llenar la planilla, Fabi. No sé por qué lo persigo. Ya tú sabes que tengo una planilla, mira. Estriada. No, 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 no. Hay una que está, mira. Sí, Jadar. Fue desplazado todo lo demás. Ya me tiraron ya por ahí. Sí, Jadar. Ten cuidado si te encuentras con Hansel en una fiesta de esas de las tuyas. No, yo no sé quién es. Bueno, exacto. Por eso te digo que andes a Lilo, que Hansel te tiene entre ceja y ceja. Mentira jugando. Hansel, te mando un beso. Mira, vamos a volver a abrir líneas, familia. Todas las dudas que tengan, todas las preguntas que le quieran hacer a mi querido Rafa, que le gusta el colchón como la silla, o vas a dar, pueden llamarnos por teléfono porque ya casi estamos terminando. Así que aprovechen. Si tienen preguntas para hacer, este es el momento. Pero en lo que nos entran esas llamaditas, Dani, yo te quiero contar. ¿De Michael's Metisori? Sí. No sé si te enteraste que ahora mismo tenemos súper especiales. A darte, deberías dar una vuelta. ¿Qué me vas a regalar? No, yo no te puedo regalar nada, pero tú puedes aprovechar los especiales que tenemos ahora mismo. Tenemos la liposucción empezando el área en 300 dólares, los senos, que esto no aplica para ti, a no ser que tú quieras. Bueno, Rafa. Rafa, pero tú, Rafa, tú si eres casado. Tengo una relación. ¿Y tú crees que tenga que hacerle algún arreglito? No le hace falta. ¿Eres el tipo, ya los tiene hecho? No, porque es natural, la niña tiene 22 años. ¿Y eso qué tiene que ver? Cuando yo tenía 22 años, yo estaba en candela. ¿Tiene todo en su lugar todavía? No, no, no. No es en su lugar nada más. ¿Te das cuenta? ¿Pero por qué los hombres son así? A ver, no tiene nada que ver la edad con que tengan las cosas. Es que con el tiempo van bajando y ella todavía tiene eso en su lugar, todo en su lugar. El fresco. Frequísimo. Yo no tengo 22 años y tengo todo en mi lugar, Daniela. Yo tampoco tengo 22 y todo está en su lugar. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a Rafa? Rafa, yo creo que tú lo que has tenido es mala suerte y la muchachita... Él las ha cogido roda y poncha. Así es. Yo la cogí nueva de paquete para no tener que hacer nada. Escuché para eso, Dios mío. Cuéntame de esta opinión. ¿Tú crees que hasta cierto punto hay un poco de machismo en esta opinión de mi querido Rafa? Bueno, hay que verla, ¿no? Porque también cada quien la ve con el corazón. No, él está enamorado. Él está enamorado, él está enamorado. Pero mira, si en algún momento, porque los años van a pasar, ella no se va a quedar de 22 años de aquí a 10 años. Además, las mujeres somos súper inconformes. Aunque tú la veas perfecta, ella va a querer hacerse algo por algún lado. No, aquí me gusta un poquitico más, aquí un poquitico menos. No, y no es necesariamente una cirugía. Tú no tienes que ponerlo en los senos o hacer una liposucción o un fat transfer. Tal vez votos, que ahora mismo tenemos en descuento, 150 dólares off. Ustedes que se pasan el día con gafas, a ti te hace falta votos en esa frente. Disculpa que sea honesta contigo. Jadar, lo mismo te digo. Levantamiento de cuello, cara, lipopapada. ¿En dónde hacen todo esto tú? My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación, familia. Así que llamen ya al 305-264-9636. Y Dani, cantalo para que se te pegue. 305-264-9636. Apúrate, llama. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. Por favor, repíteme eso ahí. Ponme la introducción. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Bájame la mano, bájame la mano. Tres, dos, uno. My Cosmetic Surgery. ¿Eh? Surgery, me encanta. Es un Surgery lo que trae. Mira, vamos a seguir hablando con ustedes, muchachos. Jadar, me has dicho unas cuantas cositas. Fíjate, yo he estado calmada. Porque ya tuviste que mi amiga, mi amiga de Nueva York. Te reañaron, hoy te reañaron. Y yo le doy todas las razones a ella. Es verdad que a veces yo me dejo guiar por las emociones. No sé si ustedes han visto, ya se echó batrame, me agarró miedo. Yo no sé si ustedes han visto programas anteriores, me imagino que sí. Y es verdad que a veces yo, ¿sabe? Me acelero un poquito, pero es porque, señores, yo tengo... Es la pasión. Yo tengo monas, ¿no? Además de la pasión, a mí me pasan cosas fuera de aquí. Es verdad que no puedo mezclar las cosas, pero soy un ser humano. También me dejo guiar por las emociones. Y a veces, pues, estoy más exaltada y otras veces estoy más relajada. Cuando estoy relajada, entonces se ponen a comentar que sí que estoy drogada, que sí que tú hiciste hoy, que sí que tú hiciste hoy, que sí que hago lo otro. Yo no hago ninguna de esas cosas. Y precisamente de esto te quiero preguntar, Jadane. En tu fiesta, me dijiste ya que tienes siete fiestas a la semana. Incluso estuve chequeando el chat y esta pregunta no es solo mía. Así que no me juzguen. En las fiestas que tú haces, o sea, has visto ambiente como de droga, lo otro, situaciones. Esto es normal porque te voy a decir algo. Cada vez que hablo de este tema con alguien me dicen, Fabi, eso es normal en Miami. Eso es normal en este mundo de la farándula. ¿Es normal? Para mí no es normal. No, para mí no es normal porque yo no hago nada de eso. Sí, pero no te estás preguntando tú. En tus fiestas. No es normal. ¿Pero en tus fiestas se ha visto? ¿Lo has visto? No. ¿No? ¿No has visto a nadie escondido por ahí vendiéndote? ¿Espera en el baño? No. ¿No? No, ese es mi negocio, esa es mi casa, esa es mi comida. Claro, pero tú no lo puedes controlar todo. ¿O tú estás presente en toda la fiesta? Aunque tú no lo creas, yo controlo el 99% de lo que pasa en los paris míos. Desde la música hasta el ballet parking. ¿Y tú revisas los baños? No lo reviso yo, pero siempre tengo personas ayudándome. Ya, entonces, ¿tus fiestas son libres de cualquier tipo de vicio o cualquier tipo de droga? Que yo sepa, nadie hace nada. Pero tú no puedes controlar, espérate, disculpa que te interrumpa, pero tú no puedes controlar todo el que va a la fiesta. Pero que yo sepa, tú me estás preguntando a mí. Exacto, pero tú me estás diciendo a mí que tú controlas el 99% de tu fiesta. Hay 1% que a lo mejor se puede ir. Ah, ahí está el dealer, en el 1%. Como hay una música que a lo mejor se puede ir por ahí. Ahí está, ahí está, ¿verdad? En el caso mío, yo me tomo hasta el agua de los baños. Búcaro, pero sí te puedo decir que realmente... ¿A qué te refieres con el agua de los búcaros? Yo me lo tomo todo, techo de tequila, whisky, champán. Estamos hablando de droga y otras cosas. ¿Otras cosas? ¿También? Otras cosas. Ah, ok. Otras cosas, alcohol, tequila, whisky, ¿sí o no? La droga no, ni la... Pero sí te puedo decir, sí te puedo decir que realmente, real, 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 Jaal sí está pendiente al 99% de todo lo que sucede en el party. Yo me encargo más de lo que viene siendo... Por ejemplo, cuando ustedes vayan al party, yo soy quien las va a recibir, yo soy quien las va a atender. El host. Yo voy a estar ahí con ustedes, vamos a bailar, chove de tequila, unos traguitos y demás. Yo no tomo. Refresco. Tampoco. Tuve una mala experiencia últimamente, nada. Llevo mi agua y sellada. Ah, bueno, perfecto. Y Jaal siempre está más pendiente a todo, a la música, a una situación que suceda, a todos. Realmente es así. De verdad que sí te lo digo de corazón. ¿Tú le pagaste a Rafa para que viniera aquí a hacerte la pala? Es que yo no iba a salir. No, no, no. ¿Te recuerdas? Bueno, no, yo me acuerdo que tú no ibas a salir, pero a lo mejor es una estrategia porque ustedes me han dicho a mí que ustedes todos trabajan con estrategias. El que trabaja conmigo sabe que yo soy así. Ok. La parte mala me tocó a mí. Ya. ¿Y por qué tú eres tan polémico? Demasiado. Por lo que dijo el muchacho de Tampa, porque tengo éxito. ¿Tú crees que es solamente por eso o porque en muchas ocasiones no logras como tú mismo controlarte y explotas en las redes? No. Si tú supieras de hace unos cuantos años para acá, yo vivo en las redes lo que la gente quiere escuchar. Cuando cierro el teléfono me empiezo a reír o como me acuesto a dormir tranquilo. Ahora mismo yo puedo abrir la directa y tirar la rafa y cuando cierro la directa me empiezo a reír porque es el negocio. Hay otras veces que me cuesta trabajo de verdad salir en las redes creando polémicas porque en verdad, en verdad no estoy para eso. Pero bueno, para tener siete fiestas y estar el 99% del tiempo en las fiestas atento a todo lo que pasa en la fiesta, ¿te queda tiempo para polémicas? Con razón. ¿No tienes evita, mi hermano? No tengo. Claro. Y si le queda, nosotros trabajamos hasta el domingo y el lunes. Mira cómo se ríe. Es la verdad, el lunes a las 10 de la mañana, yo estoy durmiendo, cuando me levanto el lunes a las 10 de la mañana, jala en un dealer. Claro, mira. En un dealer de carro. Haciendo una directa, fajándose con alguien. No, no, promoción al dealer, promoción a la joyería y después a la una, una directa. Y cuando me levanto, yo digo, ¿en qué momento tú hiciste todo eso si llevamos siete días trabajando? Es que yo creo que el problema tuyo es que tú duermes mucho, por eso duermes sentado en la silla que te gusta. Mira, Jadar, el muchacho que llamó ahorita Tiffany, tengo entendido que tuvo una polémica contigo. Sí. No se limaron asperezas porque tú has limado asperezas con todo el mundo. Cada vez que te pregunto de alguien que tuvo una polémica contigo desde que empezó este programa. Todo fue en el pasado. Los quiero, saludo. Fue en el pasado Miami Vice, que censuré, los quiero. Fue en el pasado, fulanito. Fulanito, no, estuvo mal en aquel entonces, pero ahora mira, te quiero con todo mi corazón. ¿Qué pasó con Tiffany? ¿No pasó esto con Tiffany? El problema es que con Tiffany, con todas esas personas que tú me mencionaste a mí, parte de la polémica fue culpa mía. Y yo he madurado y me he sentado a hablar con ellos. Pero con Tiffany, no. Tiffany, la culpa fue de él. Entonces, fue algo que como que me chocó un poco más. ¿Pero por qué la culpa fue de él? ¿Quién es Tiffany? Tiffany es un YouTuber que salió de YouTube. Y ahí me dijo, dijo el pensamiento de él. No lo, para mí está mal hecho lo que él hizo, pero para él está bien. Algún día el tiempo dio perfecto, algún día nos veremos, algún día hablaremos y ya. Entonces yo le digo lo que yo creo y él me dice lo que, lo que él cree. Mira como ahora, él no habló nada de mí ahora. A ver, te voy a decir, te voy a decir otro, o sea, te estoy aclarando las duditas de todo lo que me dijiste. Fíjate, yo te dejé hablar todo, pero me quedaron dudas y yo no puedo quedarme con las dudas. A ver, un momentico. Ok. De esta, espérate, yo hago las preguntas, tú me respondes y luego tú me... Tú vas a empezar a calentar la hora. No, yo te voy a decir las dudas que yo tengo de todo lo que tú me dijiste. Fíjate, yo te estoy haciendo preguntas basadas en la información que tú me diste. Mencionaste ahorita, estábamos hablando de que tú eres dueño de tu fiesta y de que porque a ti te da la gana, si tú te fajas con Daniela, tú no llevas a Daniela a tu fiesta. Yo sí la llevo. Pero me dijiste, ahorita me dijiste que un artista, tú no ponías su música porque a ti no te da la gana, la fiesta es tuya. Sí, pero a Daniela sí la llevo. Ah, bueno. Ah, bueno.